El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, confirmó al comienzo de la retirada este martes de algunas unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, mientras que la Cámara Baja Parlamentaria, Duma, pidió al presidente Vladimir Putin que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Sin embargo, Lavrov matizó que no se debe a la histeria de Occidente, ya que estaba programado. Casi simultáneamente, la Duma rusa aprobaba un llamamiento al presidente ruso, Vladimir Putin, para que se reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk. 351 diputados de los 450 que integran la Duma votaron a favor de la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Comunista. Poco antes de la votación en la Duma, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que para nadie es un secreto que la opinión pública rusa reacciona vivamente a todo lo que ocurre en el Donbass, donde se enfrentan desde 2014 los separatistas prorrusos apoyados por Moscú y el ejército ucraniano. Rusia ha entregado más de 700.000 pasaportes a ciudadanos de estas dos regiones. Sobre la vía para una desescalada en Ucrania, Lavrov insistió este martes en que esta pasa por el cumplimiento de los acuerdos de Minsk para el arreglo pacífico en el este del país. En ese sentido, agregó lo importante es el establecimiento de un diálogo directo entre Kiev y las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk.